No veo mucho que tu carta ni sin fuerzas Te van a contestar mil pedazos al viento Se separarán de casa en paz El desvado para olvidar ese miedo a liar Este miedo a liar No veo mucho que rompí tu recuerdo pensando Acabar de una vez Pero el tiempo y la distancia no son todo para mí Siempre hay algo que me hace volver Siempre he escuchado, ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos de tú? Siempre he escuchado, ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos de tú? 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 ¡Gracias!